¿Qué tal? Muy buenas tardes gente, feliz navidad para todos, seguramente ya cuando estén mirando este vídeo ya pasó el 25 de diciembre más que el 24 porque hoy todo el mundo está está con su familia, está en otras cosas, está disfrutando y nosotros bueno, ya fuimos en la mañana a trabajar hoy fue un día muy cortito, estamos trabajando de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche pero por ser 24 de diciembre nos dijeron que a las 3 de la tarde cerraban el recinto así que cerramos todo, vinimos, nos pegamos un buen bañito y ya estamos aquí, en mi casita en Esmeralda ya disfrutando de la paz y la tranquilidad y bueno, vamos a ver qué nos depara el día de hoy les sigo contando un poquito, muy poca gente el día de hoy, muy poquita venta, fue más bien una formalidad presentarnos para decir que estuvimos, este, muy bonito el lugar, van a ver las imágenes ahí les dejé un videíto, les voy a poner un videíto ahí, con la calecita sobre todo de dos pisos que está muy bonita, calecita, carrusel, tío vivo, según el país donde nos estén mirando como le dicen y para cerrar, estuvo muy bonito, para cerrar el día de hoy vino un grupo conjunto de música con danzantes, algo ahí medio mezclado que cuando se venían acercando no sabía si era una murga argentina, se escuchaba a lo lejos después se escuchaba como una zamba o bossa nova una cosa así, y al final bueno, terminaron siendo unos enmascarados algo muy típico de aquí de México algo parecido también a lo que le dicen los toritos pero no había toritos algo lo van a ver ahí, algo muy bonito y unas muchachas bailando, unos ensancos algo muy parecido a un circo la verdad, pero estuvo muy lindo y un saludo Música Música Bueno y aquí seguimos en Esmeralda Ya hicimos algunas compras Acabamos de regresar Miren lo que pasa cuando uno usa mucha crema de enjuague Ando con los pelos todos parados Esta va a ser mi primer navidad en Esmeralda Mi primer navidad solo, espero Besitos Leo Leo es mi compañera, mi futura compañera de viaje Mi futura compañera de vida Este proyecto que traemos Que se ha ido Postergando durante tanto tiempo Primero por la salud de mi mamá Después llevarla a Uruguay Después cuestiones de trabajo Terminamos el Casi terminamos el año muy mal Por un proyecto, un evento que hicimos que no resultó Y bueno y ahora Vamos a terminar el año trabajando Y empezar el nuevo año trabajando Porque Tuvimos la suerte de encontrar ese trabajo Donde vamos a estar Hasta el día 8 de enero Se sigue postergando Como les decía la salida Pero bueno Leo A quien le mando un besito Leonor Mi futura pareja Mi futura compañera de vida Pero sobre todo Mi futura compañera de viaje Es con quien vamos a salir Cuando salgamos E iniciemos este proyecto De recorrer playas y costas mexicanas Vamos a salir juntos Este Pero Por tema de familia Por tema de las fiestas Por un temita de salud también Este Ella aún no viene Está allá Quizás por mediados de enero Ya esté por aquí llegando Y ahí vamos a empezar A subir cada vez más videos Este En los cuales vamos a aparecer los dos Si No tiene pánico escénico Como le digo yo Esto de hablar a la cámara Y bueno ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un Una cena navideña Para uno Pero que dure como para dos o tres Así mañana también Ya me libro de estar cocinando Y tengo eso Vamos Voy a hacer Este Una carne molida Con Frutas secas Pasas de uva Este Algo muy bonito Muy rico Que normalmente se hace Para rellenar pollo O pavo Pero a mi me gusta Ese relleno Para comérmelo así Así que vamos a ponernos a cocinar Ahora en un ratito Les voy a ir dejando Videitos O fotos mezcladas Y vamos a terminar Este video Cenando en familia Espero que todos estén con sus familias Esto del youtube es como una máquina del tiempo Les estoy hablando desde el pasado Hoy es 24 de diciembre Este video Lo empezarán a ver mañana 25 o el 26 O cuando puedan Y por eso les digo que les estoy hablando desde el pasado Espero que en este momento Que estoy grabando este video Todos estén pasando bien lindo Bien bonito Que tengan mucha felicidad Que estén con todos sus familiares más queridos Y los no tan queridos también ¿Por qué no? Momento de reflexión Y momento de Hacer a un lado Las asperezas Que podamos tener Con gente conocida Con amigos Y sobre todo con familiares Les mando un fuerte abrazo a todos Una feliz navidad Y bueno ahí Como les dije Les voy a ir dejando videitos Para que vayan viendo el proceso Y vamos a terminar este video Con la cena navideña En esmeralda Mi primer cena navideña En esmeralda Un abrazo grande a todos Chau chau Muy bien Llegó el momento de presumirles Un poquito por aquí lo que tengo Carne molida Carne picada Frutas secas Hay diferentes tipos de frutas secas Tenemos por aquí jamón Pasas de uva Aceitunas Cebolla Y tocino o panceta Como dicen en otros lados Vamos a empezar La preparación Un licorcito de naranja Para agarrar un poquito de fuerza Y arrancamos Muy bien gente Ya tenemos toda la fruta picada Fruta seca Cebolla Y por aquí tenemos verduritas Y por aquí tenemos verduritas Tocino Jamón Aceitunas Y la carne Y vamos a empezar Con la preparación Muy bien familia Hemos terminado de cocinar Si se pudiera transmitir Por video Aromas No saben que rico que huele aquí Adentro de Esmeralda Y bueno Como les comentaba Hoy mi primer navidad En Esmeralda Mi primer navidad Solo Este Quiero Dejarle los mejores deseos Para todos Que pasen muy lindo En familia Que todos los sueños Se cumplan Que terminen Un año Muy bien Y que empiecen El siguiente mejor Que todo salga bien Que todo sea para bien Y Si todo sale bien El siguiente Video navideño Será acompañado Seremos dos Ya no seremos uno En el camino Ya seremos dos En el camino Gente Familia Salud Quiero desearles lo mejor Feliz navidad para todos Chao Que todo salga bien Tipo de la Normal Teóric Que todo salga bien Aromas Que todo salga bien Gracias por ver el video.